Música Siento un frío inmenso, dominando mi interior El sol ya no sale para mí, no podré sobrevivir Mis lágrimas se vuelven hielo y mi alma vuela por el sur No siento tu fuego aquí en mi vida, te necesito mi Jesús Mis fuerzas se agonda y mi vida ven descenso sin control Mis labios congelados por el frío tratan de que escuches mi clamor Quiero que sientas en mí, Señor, un hoguera Y que mi alma no falte leña cerca Que se hace duro este invierno y a tu lado yo no moriré No, no me dejes crecer Música Mis lágrimas corren tu arrio y mi alma vuela hasta Jesús El eclipse de este sol ya se ha marchado y hoy me calienta Dios tu luz Mis fuerzas regresan y mi vida se remonta hasta alcanzar Aunque mis labios acerquen el sol para yo con fuerza poderte adorar Quiero que sientas en mí, Señor, un hoguera Y que mi alma no falte leña cerca Que se hace duro este invierno y a tu lado yo no moriré No, no me dejes crecer Quiero que sientas en mí, Señor, un hoguera Quiero que sientas en mí, Señor, un hoguera Y que mi alma se vuelva leña cerca Que me consuma tu verdad A tu lado yo no moriré No me dejes crecer La noche fría desapareció En este invierno yo no moriré No puedo ver un nuevo amanecer Porque tú estás aquí La noche fría desapareció En este invierno yo no moriré No puedo ver un nuevo amanecer Porque tú estás aquí No puedo ver un nuevo amanecer En este invierno yo no sol